Como les anunciábamos, a partir de hoy los pequeños contribuyentes deberán emitir otro tipo de facturas. La SAP ha hecho modificaciones de las que ha venido hablando en los últimos días y es necesario saber que las cosas cambian y es que debemos ser nombrados pequeños contribuyentes y eso será a través de nuestras nuevas facturas. Vamos con este informe para comprender el contexto de las cosas. Como era de esperarse, ya se han presentado varias personas a la agencia de la SAP debido a que hoy vence el plazo para que los pequeños contribuyentes cambien sus facturas. Hay que recordar que estas deben ahora estar con una imprenta autorizada la cual debe colocarles la leyenda de pequeño contribuyente no genera crédito fiscal. Esto no es más que una falta de conciencia de los empleados estatales, de esa burocracia. Tal vez los métodos son sencillos, pero no les da la gana cumplirlos. Ayer estaba un poco más vacío, ahorita está más lleno. ¿Es complicado el trámite? ¿Cómo ve usted la información? Pues para mí, gracias a Dios, algunos compañeros me han ayudado a darme la información y sí, no me veo tan complicado el trámite, ¿verdad? Son bastante grandes y bastante tiempo, se tarda uno porque uno también tiene otro trabajo que hacer y igualmente tiene que llegar a sus labores puntuales. ¿Qué crees que debería hacer? Hay que agilizarse más, o sea que tenía que meter más gente para agilizar más. Creo que debería haber más personal o incluso abrir otra agencia aquí más cerquita. De pequeños contribuyentes, a la fecha última del mes de abril teníamos aproximadamente 650 mil, 648 mil en fracción. De esos, pues nosotros estimamos que ya se habían actualizado cerca del 80%. Faltarán unos días de cálculo que fueron los últimos. Pero como les digo, estamos hablando de que tal vez entre 120 y 130 mil lo que pasó es que cerraron sus negocios. Es importante recordarle a la población que si no logró hacer este trámite todavía lo puede hacer en las agencias de la SAT y que mañana estará funcionando también las agencias para que puedan hacer este trámite. Por Nueva Guatemala, en paz, Mónica Obando y Luis Acche.